La Comuna 4 de Aranjuez está llena de talento y creatividad, en donde hay presentes artistas de todas las áreas, como el teatro, la música, la comedia, la pintura, la danza entre otros. Con el fin de dar cuenta de los artistas presentes en este territorio, se realizará el sábado 10 de junio una caracterización. En la Comuna 4 de Medellín hay una amplia gama de grupos artísticos y culturales. Es por esto que desde la Alcaldía de Medellín y desde la Secretaría de Espacio Público y el programa de Mi Comuna Uncli, queremos caracterizar todos estos grupos artísticos y culturales, con el fin de que ellos se visualicen. Los artistas que hagan parte de la caracterización serán incluidos en la página de Mi Comuna Uncli, en donde se hará un portafolio de los servicios que ofrecen para la comunidad. Vengas a un portafolio de servicios desde la página de Mi Comuna Uncli. Por eso te invitamos, si eres sanquero, animador, trovador, cantante, artista, vengas a esta caracterización el 10 de junio en la Casa Cultural y de la Memoria del Barrio San Pedro de Medellín. Las citas este sábado con una oportunidad para construir en la Comuna 4 desde el arte.